Es muy importante, es la llegada del progreso aquí al sur de Córdoba. Es un compromiso que yo tenía y una prueba de que Córdoba está progresando, Córdoba está fuerte y va a progresar mucho más. Yo tengo absoluta seguridad que el gas natural va a cumplir un rol similar al que cumplió el ferrocarril hace ya más de casi dos siglos, o de un siglo y medio cuando llegaba a estas localidades, porque significa calidad de vida, ahorro para la familia y posibilidades productivas. Así que no tengo duda de que Winky, todo el sur-sur, el departamento general Roca va a avanzar mucho con el gas y seguramente en los próximos 60 días nosotros estaremos inaugurando o prendiendo la llama en otras localidades de este departamento. Como siempre digo, esta es una inversión total de 890 millones de dólares que hacemos enteramente los cordobeses. Pero los cordobeses vamos a tener gas natural para mejorar nuestra calidad de vida, para tener más progreso y generar empleo. ¿Tiene alguna reflexión del incidente en el cual se vio involucrado en el día de ayer? A mí ningún grupo intolerante y fascista me va a intimidar nunca, ni va a hacer que yo deje de cumplir mis actividades y mi agenda como gobernador. Además, ningún grupo intolerante y fascista va a lesionar la convivencia en paz y el cuidado de la democracia que queremos todos los cordobeses, ni mucho menos va a impedir que el pueblo de Córdoba siga progresando.